Ya no estabas a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y es que ya no puedo verte Porque yo me hizo quererte Ya para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir ¡Aveja, primo! Adorarte para mí fue el hijo Y en tus besos me encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión En la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hice comprender Todo el bien, todo el mal Que el dedo usa mi vida Ya apagándola después Ya en qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré En la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hice comprender Todo el bien, todo el mal Que el dedo usa mi vida Ya apagándola después Ya en qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré ¡Asaquema! ¡Otra vez, primo! Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Es que ya no puedo verte Porque yo quiso quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí y por el hijo Y en tus besos me encontraba Y el calor que me brindaba El amor y la pasión En la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hice comprender Todo el bien, todo el mal Que el dedo usa mi vida Ya apagándola después De qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Sin tu amor no viviré Es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hice comprender Todo el bien, todo el mal Que el dedo usa mi vida Ya apagándola después Ya apagándola después Ya apagándola después Que mi vida tan oscura Sin tu amor no viviré Sin tu amor no viviré Gracias.